El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Todos los días me alegro, todos los días la escucho y todos los días siento la misma emoción cuando escucho decir para hacernos la vida mejor, para estar aquí paso a paso con ustedes. Bienvenidos los que se conectan a esta hora, esa cantidad de padres, madres, cuidadores, maestros, talentosos. Habrá algo más talentoso que una mamá, la mamá que tiene un talento para todo. La mamá tiene el talento de darle a uno con los mismos ingredientes, la misma comida toda la semana, pero servida de forma distinta. Eso es un talento de mamá, especial. Saludos a todos los que nos ven a esta hora. Moni, ¿qué más? Más talentosa que Moni, también poquitas. Ay, ¿quién va a hablar? A propósito, bueno, primero buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros, qué rico sentirlos ahí. Sí, pero a propósito de talentos y de la canción, usted nunca ha contado la historia de cómo la compuso. ¿De qué? ¿De la canción de paso a paso? ¿De ese momento? No, yo creo que lo dije alguna vez, ¿no? De las canciones tal vez que más fácil han salido por la inspiración fue la de paso a paso. Fue muy rápido, no sé, yo creo que porque tenía una carga emotiva muy fuerte porque estaba inspirada no solo en mis hijos, sino en los hijos de todas las personas que nos iban a ver. Y fue una canción que surgió, sí, relativamente de una forma muy rápida y ha sido de las, tal vez de las más queridas, de las canciones más deseadas, poniéndola en términos de patas mirada. Pues cuando uno habla de talentos, curiosamente siempre piensa como en el tema artístico, donde Leo ha tenido como ciertos talentos, pues hoy descubriremos que no solo se trata de ello, pero claro, siempre pensamos talentos, el que canta, el que hace, el que brinca, el que baila. Sí, pero bueno, hay otro tipo de talentos, ¿será que todos nacemos con talentos o eso será exclusivo de unos solos? ¿Cómo como padres podemos identificar a tiempo y cuál es el tiempo ideal para detectar esos talentos de los hijos? ¿Cómo potenciarlos de manera que a ellos les parezca algo rico, atractivo, que lo disfruten, que nosotros nos convirtamos en una presión, como muchas veces pasa? Típico ejemplo, el niño en la clase de fútbol y el papá de técnico afuera, gritándole, dándole instrucciones, presionándolo, si no le da bien en el colegio, lo saco de clase y así, pues cosas que suelen ocurrir. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo desarrollar los talentos de los hijos y eso implica todo el tema de que no basta con tener un talento, sino que hay que justamente desarrollarlos, ¿sí? Pueden ser muy talentosos, pero ahí no radica quizás el éxito de este tema, sino en la disciplina, en la constancia, en la perseverancia, ¿qué hay que hacer para desarrollar ese talento? De eso hablaremos. ¿Pues tuviste muy talento para los deportes, para lo físico desde muy pequeñita? Desde muy pequeña. ¿Y te sentiste apoyada desde el principio? Total. No, es que era además una necesidad de ellos apoyarme, porque si no me hubieran enloquecido conmigo en la casa. Para poder desgastar la energía. ¿Y has descubierto talentos especiales ahora en Floy y en Jacob? Ahí van, sí, he descubierto algunos talentos, Jacobo es un tema muy artístico, Florencia es un tema más motriz, y ahí van, ahí van. Yo estoy preocupado con, bueno, mis dos hijos, ambos tienen talentos distintos, David de pronto más para la pintura, para escribir, Miguel es una cajita de música, entonces es una... Yo tuve un radio, todo el día está cantando, todo lo pide cantando, más, estoy esperando que me llegue factura de Saico ya sin problema. Algunos de todas me van a cobrar ahí por el lado. Y el Papa orgullosísimo. ¿Y el Papa orgullosísimo? Sí, sí lo disfrutan, sobre todo si lo disfrutan, es que creo que ahí es donde está lo más importante, uno puede tener talentos para muchas cosas, a veces yo pensaba, si mis papás desde más niños tal vez me hubieran metido a estudiar música, hubiera hecho otra cosa que hubiera hecho yo, tal vez tendría más éxito en lo que hago, tal vez me hubiera muerto ahí el gusto por lo que tenía, la habilidad por lo que tenía, pues eso es lo que vamos a hablar. Que como el hubiera no existe, por eso el tema de hoy, para los que tenemos hijos pequeños, porque ya nosotros pues no queda mucho por... No, pero yo creo que todavía podemos desarrollar muchos talentos aún adultos, ese es nuestro tema de hoy, el talento, cómo ayudarle a nuestros hijos a desarrollar sus talentos, opinen, pregunten, cuéntenos, qué talentos han visto en sus hijos, cómo lo están desarrollando, ustedes mismos, qué talento desarrollaron de niños tal vez, 268-6033 para que nos cuenten todas sus experiencias y sus preguntas en este programa de hoy. Me quedo con dos cosas de toda la cháchara que hemos hablado, y es una pregunta... Para la cháchara hay que tener talento. Una pregunta que se hacía Leo y es que habría sido de mí si tal vez mis papás me hubieran metido desde pequeño, si me hubieran estimulado esa parte musical que siempre me ha gustado, Y lo segundo es cómo reaccionamos nosotros los padres, porque ya bien dijimos, todos tenemos talentos, pero cómo reaccionamos frente a la negación de extraños a que no tenemos ningún talento, pues aquí este video bien inspirador, quizá lo mostramos hace mucho acá, pero es una historia que vale la pena repetir, ver y aprender. Soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí. Tomás Alba Edison. Pañuelito, trae. Sí, amerita, es una historia muy bonita, muy bien contada además, audiovisualmente hablando, que claro, resume nuestro gran objetivo de hoy, cómo desarrollar los talentos de nuestros hijos, sin duda la mamá pues supo hacerlo de la mejor manera posible, y pues para eso estamos aquí, para todos aprender un poco. Nos vamos de una vez con Nuestra Vida Real, la línea está abierta, 268-6033, además porque hoy tenemos como Vida Real una familia muy talentosa. Digo que muy talentosa porque es que tenemos una mamá música, cantante lírica, un papá médico, epidemiólogo, y un hijo extraordinario como Gregorio Ordoñez. Gregorio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. Me gusta mucho que estés hoy en Paso a Paso, gracias por venir. De nada. Y mamá, Yadi Moreno, y el papá Jaime Eduardo Ordoñez, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué rico que estén acá, es una preocupación sin duda de los padres, creo que cada vez más y en esa angustiosa búsqueda de desarrollar esos talentos, tal vez hemos tomado los caminos equivocados, ¿cierto? Por hacerlo bonito, terminamos haciéndolo feo, como dice el dicho, pero nunca con una mala intención. Siempre tratamos de que ellos hagan lo mejor que pueden, nosotros igual, y vamos a ir tratando de llevarlos. Hoy vamos a descubrir cuál es la manera de hacerlo, por lo menos la sugerida. Aquí nunca imponemos camisas de fuerza y queremos conocer cómo ha sido la de ustedes, cómo empezaron a encauzar a Gregorio, tal vez, por esos talentos que fueron descubriendo, o cómo han ido acompañándolo a medida que los va desarrollando. Pues, básicamente, de alguna forma lo hemos expuesto como a todo, es decir, es un tema que reciba todo tipo de estímulos. Nosotros le enseñamos a leer a los cuatro años con un método excesivamente sencillo, con un libro de esos que encuentra uno cómo enseñar a leer a su bebé, y funcionó. Y le hemos expuesto a todo, él ha recibido, no sé, béisbol, hapkido, ¿qué más ha recibido, mi amor? Tocondo, hapkido, béisbol, natación. Natación, clase. Gimnasia. Gimnasia, también ha recibido. Robótica. Robótica, baila, ahora baila tap. Entonces, por ejemplo, este año, de todas las actividades que ha recibido, listo, vamos a hacer tantas, solamente estas. Pero tú decides cuáles, nosotros decimos el número de personas, pero él decide cuáles. Porque tampoco lo podemos, tenemos que dejarlo ser niño. Aparte, también está en un colegio que es diferente, por decirlo de alguna manera, en la metodología, ¿no?, el enfoque. Sí. Sí, el colegio... Súbete un poco el micrófono, por favor. El Instituto Musical Diego Echavarría tiene una mentalidad muy abierta, donde su principal orden es la música, educar a los niños a través de la música. De esta forma se desarrolla la conciencia de otra manera. Y es muy bonito, porque también el respeto, el escucha de la otra persona, el instrumento que aprenden a tocar es hermoso. ¿Cómo decidieron meterlo a esta institución sin saber si le iba a gustar o no la música? ¿Por el gusto de la mamá de la música también, por ese teniente? No, realmente desde pequeño, no, 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 realmente desde pequeño lo hemos planeado todo desde antes de que naciera también. Sí, Gregorio, yo soy convencido que la mayor parte, yo trabajé en un departamento de obstetricia muchos años, y yo soy convencido que la mayor parte de nosotros seremos muy amados, pero no planificados. Está clarísimo. Sí. Científicamente demostrado. Sí, yo soy el sexto, pues, y eso, pues, yo estoy seguro que mamá me recibió con todo el amor. Y si me está diciendo mamá, yo sé que sí, pero planificado no es. Amado es diferente, muy amado. Sí, Gregorio, de alguna forma, pues, fue muy planificado, e incluso, pues, hemos planeado por el tiempo hasta la toma de ácido fólico para evitar complicaciones del embarazo, y fuimos revisando el tema de los colegios desde antes de nacer. Desempeño de los colegios, comentarios en todas partes, y la primera vez que yo lo escuché, me parecía muy extraño un colegio con 12, 14 egresados. Yo pensaba que los reportes estaban errados. Yo vengo de un colegio de 360 egresados, una cosa loca, pues. Entonces, me parecía muy extraño, pero cada vez oía cosas más interesantes, y fui conociendo egresados. Ya fuimos haciendo como una lista de colegios, como los finalistas, los que más nos llamaban la atención, y decidimos que se iba a hacer. Estaba muy pequeñito cuando decidimos que ese colegio iba a ser. Desde muy pequeñito, incluso, pues, los llevamos para pedir el cupo, y fue relativamente fácil, en realidad. Pensaron en correr el riesgo, tal vez, de que la música no le gustara, no le apasionara, definitivamente no se sintiera coma. Sí, la intención de que Gregorio esté en estos momentos en el Instituto Musical no es con la esperanza de que sea un músico cuando sea adulto, sino que también entienda la educación de otra forma. La música te abre fronteras, te abre la mente de una manera muy especial, y Gregorio es un niño muy sensible. Entonces, pensamos que el colegio podría ser una muy buena herramienta para que él desarrollara todos esos talentos. ¿Te ha gustado el colegio, Gregorio? Mucho. ¿Te sientes cómodo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, me encanta educación física. Por ejemplo. Sí, es una clase que a veces solamente juegas. El profe Daniel me dice que es para ejercitarnos en una forma divertida, jugando, haciendo lo que quieras, corriendo por todas partes, o algo así. ¿Y cuáles crees tú que son hasta ahora tus talentos que has descubierto? ¿Para qué eres bueno? Creo que violín, jugando todo el tiempo, eso es otro. Para jugar, eres un experto jugando. Sí, soy uno de los mejores en lectura musical, y la profe me ha dicho que soy el que más sabe el pentagrama. Excelente. ¿Y te gusta? Sí, mucho. ¿Leer esas notas, interpretarlas? ¿Te parece algo sencillo? Sí, taller de lectura y escritura también me va muy bien. Yo prefiero escribir, yo siempre escribo. Y cuando vamos a ver cuentos audiovisuales, yo nomás voy y me divierto viendo cuentos con mis 23 compañeros. ¿Y qué no te gustó? ¿Qué definitivamente no es como lo tuyo? A mí a veces coro me parece muy infantil y eso, el coro. No, Gregorio es de los míos, yo también pensaba cuando estaba en el colegio que las canciones infantiles eran demasiado infantiles para mí. Bueno, pues yo le conté hace poco lo que pasó con mi hijo cuando lo llevé al coro, que pasó la audición, lo seleccionaron, y yo, bueno, vamos a clase, y me dijo, no quiero volver. Y yo, pero ¿qué pasó? Es que mi voz no se oye. Al tenía claro que él era solista, que ese montón de voces no se oía la voz, pero es rico que ellos mismos pues vayan descubriendo cuáles son como sus afinidades. ¿Qué han hecho o cómo han intervenido ustedes para desarrollar esos gustos, hasta ahora llamemos los gustos, porque no hemos entrado a definir los talentos, sin que sea de una manera tal vez forzada, que estén todo el día, mira? Lo hemos escuchado todo el tiempo. Gregorio tiene la capacidad y nosotros también le damos la ventaja, la confianza de que nos diga todo lo que está pensando. Y él es muy abierto y nos dice claramente qué le gusta y qué no le gusta. También desde nosotros, nosotros desde hace mucho tiempo venimos mostrándole una paleta de información donde él puede mirar qué es lo que realmente le gusta o qué no. Entonces, yo creo que eso ha sido... ¿Has pensado, Gregorio, qué te gustaría hacer cuando grande? ¿Has ido cambiando? ¿Empezaste como todos con el bombero, policía y en qué vas o cómo ha sido tu recorrido? Bueno, yo a mí siempre me han interesado mucho los robots. Primero no recuerdo qué me gustaba primero, pero ahora estoy en los robots, por eso me inscribí a la Academia de Robótica Nave. Es muy guacano. ¿Qué te gusta de lo que te ponen a hacer allí? Bueno, la forma en que armo los robots es compleja, compleja, pero aún divertida. Lo bueno es que cuando... A mí también me encanta que cuando termino el robot o lo que sea que esté armando, de una muy rápido puedo jugar con ese proyecto o empezar otro de la clase. O sea, no es para exhibirlo, sino que tú puedes interactuar con él. Sí. Eso es lo que te gusta. Sí, sí. ¿Y qué sientes al ver que algo de lo que construyes se mueve porque tú hiciste que se moviera? O sea, no compraste un juguete que uno le pone pilas y se mueve porque uno le da on, sino que se mueve porque tú lo programaste para que se moviera. Sí, pero a mí antes me encantaba la programación en el primer kit que estaba. La programación en el cerebro era complejita, pero ahora me estoy volviendo bueno en eso. Pero ahora que antes ya dejé esa programación, entonces ya le tienes que dar o no un motorcito, pero tú vas uniendo las piezas y las piecitas son como de este tamaño, de este. Y a veces tienes que hacer un proyecto como así, con las piecitas así. Así que tarda. Tarda, paciencia, mucha paciencia. Lo bueno es que hay manual. Si no hay manual... Grabe, grave. Y te tomas el tiempo para leer el manual. O eres muy afanado por terminar rápido tu proyecto. Ya no hay lectura, son solamente imágenes y... Por eso es que los papás vivimos, porque no hay manual. Vamos a ir a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Con nosotros está Andrés, tío de Sebastián. Andrés, bienvenido, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Andrés, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Sebastián? Siete añitos. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta? Yo tengo una pregunta para los invitados, y para ustedes también que son papás, y es lo siguiente. Y es, ellos, ¿qué talentos han descubierto en ellos mismos a través del acompañamiento que le han hecho a su hijo? Y lo otro, que si creen que los padres tienen que ser muy talentosos para poder descubrir los talentos de sus propios hijos, o eso incide o no incide. Pues como de la experiencia de la vida real de ellos, que es muy bonita. Ok, Andrés, muchísimas gracias. ¿Han descubierto talentos en ustedes a través de la experiencia con Gregorio? La paciencia. Sí, ¿toda? En esa pensamos todos. La paciencia es una... No, pero básicamente, yo insisto que es el tema de ofrecer oportunidades. Yo recuerdo mucho una película vieja, My Fair Lady, que es básicamente una crítica al sistema, donde una persona se lleva a una mujer que vende flores y le enseña a hablar un buen inglés, le enseña modales, durante unos meses, y la hace pasar luego por una dama, y es básicamente, es un tema de oportunidades. Eso es lo que hemos tenido la oportunidad de hacer, pero sobre todo de escucharlo. Ahorita Gregorio decía que no recordaba qué era lo que quería hacer antes. Curiosamente, Gregorio nunca quiso ser ni policía ni bombero. Gregorio podía tener tres o cuatro años y ni siquiera dijo que le gustaba ser robot, dijo que quería ser ingeniero de robótica. A mí nunca me interesan las policías. Ah, constructor. A mí nunca me interesan los policías ni los bomberos. La razón no la sé, pero en las caricaturas, la razón es que me parecían demasiado, demasiado infantiles. Era exageradamente infantil, yo como que... Por favor, yo tengo ya ocho años, eso es muy infantil. Sí, a eso, a eso me estoy refiriendo. No, 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 no. Es solamente le han gustado los robots, toda la vida, siempre. Las caricaturas, con el Lego, porque siempre ha tenido Lego desde chiquito, es su juguete preferido, y él construye sus robots. Entonces, cuando encontramos a Nave, fue para nosotros maravilloso de una. Y el niño se sintió totalmente identificado. Pues una historia que ilustra muy bien, tal vez nuestro tema de hoy. La segunda pregunta de Sebastián vamos a dejarla para los expertos, porque hoy no vamos a tener uno, sino dos, para abordar este tema con pinzas, como debe ser, porque no hay, yo creo que tal vez mayor interés que un padre pueda descubrir a tiempo los talentos de sus hijos, que él pueda encontrar algo en lo que pueda ser bueno, siendo feliz y haciendo lo que le gusta. ¿Es así o no es así? Sí. Es así. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta historia, en la que veo a Gregorio va muy bien encausado. Por aquí tendremos seguramente a un súper constructor de robots. Algo así. O a un violinista, o no sabemos en qué va a parar esta historia, pero vamos bien. Nos vamos a ir al corte, don Leo, y nosotros ya volvemos. Muchas gracias. Y vamos con el dato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes por estar ahí. Este es el dato en Paso a Paso. El dato nos dice que el desarrollo de las habilidades es ciertamente favorecido por la estructura genética. Sin embargo, el cerebro de los niños es tan plástico, especialmente en las primeras etapas de la vida, que potencialmente pueden aprender cualquier cosa. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. ¡Qué lindo! Ana, Antonia y Juan David que parecieran tener talento y que como para el teatro o para el modelaje, no sé, están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín.tv Están en pura pose de telenovela. Juan Manuel, no me dejes, Juan Manuel. Mónica de los Ángeles. A propósito de los Mamarazzi, ayer anunciamos concurso para que nos manden Mamarazzi a paso a paso arroba telemedellín.tv y participen por uno de los libros de Soy Mamá Gritona y Quiero Dejar de Serlo. Más de una. Han llegado muchos, muchas gracias. ¿Me están pidiendo a gritos? A gritos, me están pidiendo el libro. Nos pueden seguir mandando, vamos a entregarlos el viernes, así que entre quienes envíen esas fotos, esos videos, esos Mamarazzi, como lo llamamos nosotros, también están en su versión paparazzi, ahora no son solo las mamás las que tomamos 10 mil fotos, entonces mándenlas que todos entran a concursar y el viernes haremos el sorteo de Soy Mamá Gritona y Quiero Dejar de Serlo, guía práctica para dejar de gritarle a los hijos. Muy bien, hoy hablamos por lo pronto de cómo desarrollar los talentos, que no sea la gritería, ni la regañadería, ni la cantaletería. Hoy hablamos de cómo desarrollar los verdaderos talentos de los hijos y aquí están los expertos. Invitamos a Natalia Granada, ella es médico experta en neurociencia, viene Alberto Sierra, también pedagogo. Bienvenidos a nuestro paso a paso, ¿cómo estás Natalia? Muy bien y tú, gracias. ¿Cómo les ha ido? Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto tenerlos hoy acá, fundadores de NAVE, la escuela de robótica donde asiste Gregorio y alrededor de la escuela han desarrollado un montón de estrategias, herramientas, conceptos que han venido paso a paso al set de paso a paso, ¿cierto? Ahí vamos, ahí vamos. Cada que publican por ahí conceptos interesantes, pues aquí puertas abiertas como este por ejemplo, el de cómo desarrollar los talentos de los hijos. Yo creo que podemos empezar por definir eso de los talentos, ¿qué es un talento? Bueno Mónica, para iniciar la definición de un talento tenemos que devolvernos un poquito. Hay dos palabras más que están previas al talento, que son la destreza y la habilidad. La destreza es esa capacidad física de hacer algo, es decir, pintar, cantar, el fútbol, el básquet, o sea, cómo muevo yo mi cuerpo y soy capaz de cumplir con un objetivo. Eso es destreza. Para la destreza todos tenemos destrezas, unos son deportivas, otros son artísticas, otros son manualidades, etc. La habilidad ya es la capacidad de hacer algo de forma fácil, es decir, innata o intuitiva. Entonces veíamos a Gregorio que habla y que se expresa, eso es intuitivo, eso es una habilidad. La habilidad puede ser, como dije ya, innata o puede irse desarrollando con la práctica. Y hay habilidades de todos los tipos, está la habilidad física, la habilidad mental y la habilidad social. Resulta que el talento no es que yo sepa hacer algo o que simplemente se me hace fácil. Para que haya un talento se necesitan tres condiciones. Uno, saber, entonces es el conocimiento. Dos, querer y es el compromiso. Cuando es el niño quien se compromete, llévame a clase de robótica, yo quiero estar ahí, yo quiero ir dos veces a la semana, cómprame este robot. Ahí hay un compromiso o pasión. Y el tercer componente se llama poder, que quiere decir autogestión. La autogestión requiere la capacidad de solucionar las dificultades que se presentan durante el desarrollo de mi habilidad o de mi querer. Entonces, es el niño que a la primera se le guardan las piezas o se le perdió una pieza o no tiene el kit completo y ya, yo ya no quiero hacer nada, es que esto no funciona, es imposible. Ahí no hay talento. Talentoso es el que es capaz de resolver las dificultades que se presentan en lo que le gusta. Entonces, ¿ves la diferencia? Por eso los niños, todos los niños nacen con muchas habilidades. A veces son conscientes de esa habilidad, saben que pintan bien, saben que cantan bien o simplemente lo ven como algo normal y no es de su interés. Con esa diferencia partimos entonces de que no todos tenemos talento, todos tenemos habilidades y destrezas. Todos tenemos talentos porque todos tenemos pasiones. Lo que sucede es cuánto me apasiono y cuánto me comprometo y cuánto gestiono. Y cuánto me tardo para encontrar esa pasión. Correcto. Millones de adultos sin encontrar el talento. Y por eso es que juega muy bien al fútbol, pero al niño no le apasiona. Entonces lo llevan cada ocho días y él chuta el balón y el papá feliz, grita desde la... Pero al niño eso, si lo llevan o no lo llevan, da igual. Por eso es la gran diferencia. Yo puedo descubrir muchas habilidades en mi hijo, pero no necesariamente es el talento que él quiere. Conocimiento, compromiso y gestión. Ese tema de la gestión tiene toda relación con la famosa tolerancia a la frustración. Correcto. Ese es el ejercicio. Es que ella sabe mucho. Mónica ya... Ha pasado por nada, ya ha pasado. Hay una cosa que es fundamental en esto de los talentos. Los papás siempre caen en el mismo juego. Talento es si pintas, si cantas, si toca un instrumento. No. Eso es habilidad. Eso es una habilidad. Los talentos también se confunden con aquel cuento de la Biblia. O sea, no, eso no es talento, eso eran otras cosas. Entonces, la gente mezcla todo eso. Y cuando el niño está buscándose, él se encuentra. La habilidad de los papás es descubrir dónde se encuentra. Y acompañarlo. Y acompañarlo. Él una vez despierta la pasión, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de la familia que no le gusta el fútbol. Que entra y dicen, mi hijo es futbolista. Hay familias así. Pero el niño se apasiona. Y puede ser un tronco. Pero él se apasiona. Y a él le encanta la clase. ¿Cuál es la postura que debe tener la familia? Es, yo te acompaño a tu pasión. ¿Ves? Puede no ser hábil. Y puede necesitar entrenar toda la semana, ocho horas diarias. Pero no es que le salga fácil. Entonces, como le sale fácil, no. Es que le tiene que gustar y se tiene que apasionar. Y yo como mamá, así no esté muy de acuerdo, pues debo apoyar. ¿Cierto? Es lo mismo que sucedió en el video del inicio. ¿Qué hizo la mamá de Tomás? Además de ese gesto de acompañamiento. Ella no sabía quién iba a ser Tomás Alva Edison. Ella no sabía que iba a ser la bombilla. O sea, no, ella simplemente le dio lo que ella creía que tenía que ser. ¿Qué pasó con él? Su pasión era hacer cosas nuevas, novedosas, distintas. Y aparece la bombilla. Alberto, pero pregunto una cosa. Además de reconocer el talento de nuestros hijos o esas habilidades y destrezas, ¿no deberíamos también reconocer el medio en el que estamos? Si ese entorno en el que estamos es favorable para que desarrolle esas... Hay que favorecerle el entorno. Porque muchas veces hay talentos o hay aptitudes, pero digamos uno no tiene las posibilidades para ayudarles a... Claro. En la familia... Porque el niño no quiere ser esquiador. O equitación y hay que comprar un caballo. ¿Cierto? Evidentemente, nada debe ser un límite. ¿Cierto? Pues si nosotros en la escuela les decimos a los niños siempre hay una solución, hay que buscar soluciones. Pero en términos generales, ese es el acompañamiento. El acompañamiento está también en decir, hay límites, puedo, no puedo, busquemos recursos, tienes que ayudarme también a buscarlos. O sea, es como enmarcar la posibilidad que tiene el niño. Darle el límite, el encuadre, el contexto. Por ejemplo, la niña quiere ballet, pero vamos a decir, no hay posibilidades de llevarla a la escuela de ballet. Yo debo, como mamá, ser acompañante, permitirme buscar la solución, pero también darle a ella la claridad de por qué no se puede. O sea, tampoco quiere decir que a todos los talentos tenemos que contestar que sí, porque ahí también está el poder de autogestión. Hay una cosa que le contesto un poco la inquietud a Leo. Los talentos no son de afuera, los talentos son de adentro, yo los manifiesto. No se imponen. No se imponen. ¿Cuál es el papel del papá, del acompañante, del abuelo, el que esté con el niño? Es acompañarlo en esa gestión de... Entonces ahí aparece, hombre, a Gregorio le gusta la robótica, y los papás enloquecen. ¿Cómo hacemos? Pues yo soy un médico, no tengo tiempo, vos estás cantando todo el día, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, a ver, busquemos en el mercado que hay, lo acompañamos. Aparece esta escuela y lo ponen ahí, el niño dice, esto es lo que quiero. Ahora, eso no quiere decir, ojo, que ese talento lo vaya a terminar poniendo en la NASA. No, es una habilidad que se va desarrollando y que lo favorece a él para conocerse más. Pero también, Alberto, me parece muy bonito lo que dices, que el talento viene de adentro, cuando a veces inicialmente no hay esa posibilidad, ese recurso de desarrollarlo. Si el talento queda ahí guardado, puede que dos, tres años más adelante se desarrolle ese talento, porque viene de ahí. Les cuento la historia. Una maestra jubilada se va para Bogotá con una amiga en el avión, cierran la puerta y de pronto llaman a Elvira. Elvira, por favor, contáctese con un sobrecargo del avión. Va adelante. Entonces ella se asusta mucho. Una señora ya de sesenta y pico de años, casi setenta, se para, va y contacta. Entonces la paran allá y le dice, señora, mire a la gente que viene en el avión. Entonces ella se para ahí. De pronto, por el alto parlante, dice el capitán, buenos días, soy el capitán. Cuando yo era niño, vivía en una vereda. Y le dije a mi maestra, yo quiero ser piloto. Yo quiero manejar un avión. Y ella, muy amablemente, sin los recursos, está en una vereda, es pobre, le enseña todo el año a hacer aviones de papel. Hoy la llevó a Bogotá. Elvira era su maestra. Ella fue su maestra. Qué bonita. Entonces... ¿Quién desarrolló el talento? Él. Él. La maestra lo descubre, pero la maestra no tiene recursos. Y lo empuja un poquito, ¿sí? Le da, le dice, ¿puedes hacer? Le da alas. Le da alas. Entonces, a veces nosotros también como papás nos angustiamos porque queremos darles a nuestros hijos todo. Tal vez a veces no es necesario dar, es solamente estar ahí. Puede que yo no tenga para comprar el caballo, pero yo le puedo decir, algún día. Algún día. Sí. O le hace uno de madera, ¿no? Y el decirle algún día, o llevarlo a ver caballos, o no sé, inventarme cualquier cosa, así no tenga las posibilidades económicas, va a moverlo a que un día, si él quiere, será montador de caballos o criador de caballos. No, no sé. Pero la idea es que el acompañamiento no significa siempre dar todo. Ay, me encanta esto. Vete. Vamos a ir a la línea 268-60-33, Patricia, mamá de Daniel, está ahí con nosotros. Bienvenida, Patricia, ¿cómo vas? Buenas tardes para todos. Quiero participar en el programa contando nuestra historia que ha sido, pues, a través de los años, no digamos que un tormento, pero hemos querido apoyar a Daniel, lo que más hemos querido, lo que más hemos podido. Pero con el tiempo fue que nos dimos cuenta que Daniel tiene mucho talento, tiene muchas habilidades, como dice la doctora, ya nos dimos cuenta de eso. Sino que tarde nos dimos cuenta, digo yo, porque ya Daniel tiene 26 años y Daniel sigue luchando por su música. Él compone desde los 13 años, Daniel está luchando con su música, con su estilo, con su, o sea, Daniel tiene su estilo propio. Y vuelvo y les digo, tarde nos dimos cuenta, pero ahí estamos ayudándole. Yo me convertí prácticamente en su manager, le ayudo, pues, como a conseguir los contactos. Hemos estado en el oriente buscando, abriéndonos y nos ha ido afortunadamente, nos ha ido bien. De pronto el papá no le gusta su género, pero a mí tampoco me gusta, pero yo veo que él tiene talento, se defiende en la tarima, él tiene su, o sea, es como que si quisiera llamar a lo que él hace. Entonces, por eso les digo, papás, mamás, desde pequeño, si bien el talento y el gusto que el niño tiene, apóyenlo, apóyenlo para que no les pase lo que nos está pasando a nosotros. Y Daniel no quiere más, o sea, como primera opción en su vida, es la música, es la música. Como segunda opción, Daniel tiene un proyecto que va a hacer con el papá y también lo estamos apoyando, pero vemos que lo primero para Daniel es su música, es su vida, es su pasión y ya vemos que Daniel tiene mucho talento. Entonces, por eso, pues, quisiéramos y hemos hecho lo que hemos podido por él. Patricia, qué historia tan bonita, gracias por compartirla y pues creo que, pues, que ilustra mejor nuestro tema Imposible, ¿no? Y lo que hemos hablado hasta ahora. Es lo que les estamos diciendo, mire, papás, mamás, con todo, ¿a cuál cámara me? ¿Dónde tengo la luz roja? Papás, mamás, por favor, dejen que el niño sea niño, no lo metan en cuantas escuelas les dicen, no le compren todo lo que creen ustedes que va a servir, eso no le va a servir. Concéntrense en que él sea, cuando él es, descubrirá su talento y usted acompáñelo. Un cuento cortico, una niña llega y le dice al papá, papá, hoy aprendí en la escuela que el ocio es un derecho y yo no tengo dónde jugar. El papá coge una soga, la amarra en un árbol del patio, le pone una rueda y le da un columpio. Eso es todo. Hoy la señora es abogada. Simplemente ella aprendió su concepto en ese momento y desarrolló su talento. Pero entonces la gran conclusión de esta historia y del tema también un poco de la mamá de Daniel es que los niños descubren su talento, no somos nosotros los encargados de descubrir el talento de los hijos, que es en lo que tanto nos afanamos. ¿Para qué será bueno? Yo creo que es bueno como para esto. No, es que él va a ser arquitecto porque vea como con esto. Para algo tiene que ser, viviremos a ver qué. No, es que nosotros vemos habilidades, ¿cierto? Vemos las habilidades y evidente tenemos que orientar a nuestros chicos frente a esas habilidades. Mira tú cómo cantas de bien, mira tú escribes muy lindo, mira te gustaría ir a hacer teatro porque yo veo que dramatizas o hablas o eres muy expresivo. Pero de ahí a que yo lo presione porque es que yo sé que va a ser un gran cantante. No, ¿cierto? Entonces yo veo habilidades y puedo acompañarlo. Eso sí, apenas él muestre su pasión, por eso yo decía no es tarde a la mamá de Daniel, jamás será tarde. Porque él muestra su pasión y ellos están ahí, están apoyándole, ella la manager, el papá y todos que van a Oriente y que recogen recursos, lo que sea que haya que hacer. Entonces ese es el camino, la habilidad yo la observo, la comunico, porque muchas veces los niños no se dan cuenta, ellos creen que eso es normal. Y cuando ellos desean sacarla, piden pista, yo le digo, venga aquí está la pista. Ahí la palabra clara tal vez es pasión. Pasión, es la palabra clara. Uno le busca el lado por un lado. Si no, mira Daniel, tiene 26 años y está aferrado a su pasión y terminará ahí, haciendo su música, que no es el género del papá y la mamá, que podría cantar otra cosa o tocar otra cosa, pero es lo que a él le apasiona y ellos lo acompañan. Por eso la expectativa del papá no se parece a la expectativa de los hijos y ahí tenemos que respetar. Y hacer un gran trabajo, porque no siempre se respeta. Nos vamos a ir al corte, pero ya volvemos, este tema está bien interesante, todavía muchas dudas, muchas preguntas, mucho por aprender. Aquí está la frase, ya volvemos. Si hay algo que me apasiona a mí son las frases y esta nos dice, todos piensan que tener talento es cuestión de suerte. Nadie piensa que la suerte puede ser cuestión de talento. Jacinto Bela Vente, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a paso. ¡Gracias! 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 Esto es el amor para la vida pero existe uno que se llama amor para la formación y es el que tiene los límites y es el que es capaz de dar instrucciones y es el que guía y en ese amor no cabe la protección cabe ese límite entonces cuando yo estoy frente a mi hijo y es un ejercicio que se lo agradezco a Alberto que aprendí con él yo siempre frente a las circunstancias me pregunto Aquí Jerónimo necesita amor para la vida o amor para la formación Si es amor para la vida me lo como a besos Lo contemplo, lo que quiera Pero cuando es amor para la vida es la mamá que es capaz de decirle no Amor para la formación Perdón, amor para la formación es la mamá capaz de decir no Yo tengo un límite, tú tienes un límite Tú elegiste tiro con arco Tienes entrenamiento dos veces a la semana Yo pagué un semestre, tú asistes No es que a la primera, segunda, tercera clase No, yo ya no quiero Tienes que comprometerte, cumple por lo menos un ciclo Descubre si realmente es o no es No porque a la primera no le dio la flecha a la Diana Ya va a salir corriendo Y yo como mamá para la formación debo ser estricta, clara y precisa Y lo llevo al entrenamiento y no excuso el que no quiero ir No, tú estás comprometido Porque ahí también es el acompañamiento, ¿cierto? Puede que en seis meses... En ese sentido de responsabilidad es una disciplina Me va a decir, no quiero, ok, está bien ¿Qué otro deporte quieres? Pero ya pasó seis meses Él ya tiene conocimiento de causa de si eso no es una habilidad y una pasión para él Entonces... Les pongo un ejemplo Gregorio Entonces, Gregorio, yo quiero trabajar solo Yo armo estos robots solo Son unos robots bastante complejos Y de pronto un día nos dice La verdad, esto es muy difícil Esto es muy complejo Necesito un equipo ¿Cómo? ¿Un equipo? Claro, de una Le pusimos el equipo Cuando termina, en la reflexión, nos dice Me encantó trabajar en equipo ¿Saben por qué? Así como hace él ¿Saben por qué? Porque es que solo es muy difícil Esa es la reflexión que el niño hace Porque él se está conociendo Y está explorando sus capacidades Y una conclusión a partir de su propia experiencia Es correcto Entonces él va descubriendo Aplauso de Sensei Sí, correcto Aplauso de Sensei Ah, eso está bueno Tengo una pregunta Pero le voy a dar paso primero a Natalia Que ya está ahí esperándonos en la línea Mamá de Martín Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Leo Muchas gracias Qué bueno ¿Qué edad tiene Martín? Cuatro años Perfecto Y tu pregunta Tu experiencia con este tema Tan apasionante Pues Leo Primero felicitarlos Porque es el mejor programa Que puede existir definitivamente En la televisión Y mi pregunta es la siguiente Yo O sea, un niño a partir de qué edad Comienza a mostrar que su gusto ya es una pasión Por ejemplo, Martín le suena la música Y él se tira en el piso a bailar tipo breakdance Pero yo digo ¿A qué edad realmente él va a mostrar cuál es la pasión que tiene Por lo que le gusta? Desde qué edad nosotros como padres podemos determinar Uy, esa es su pasión ¿Cuánto tiene Martín? Cuatro años O sea, se tira al suelo y uno sabe Está bailando haciendo una pataleta Más o menos No, es verdad No, no es pataleta No, pero es una... Pero ahora que Mónica le dice una... Una pataleta Póngale música Y listo Un baile de ahí pasa desapercibido Natalia, muchas gracias Y muy interesante tu pregunta Claro, toma tiempo Como decíamos, ahora es un proceso Muchas veces empiezan las presiones de los padres desde muy niños Y aunque el niño pudiese haber sido talentoso Los frustramos, los saturamos Dicen, me voy de aquí Me cansé, me jarté Y pudo haber sido... Las habilidades aparecen desde cero años Desde que nacemos Empezamos a mostrar habilidades Y evidentemente hay unas edades para hablar, para leer, para escribir Para... Bueno El talento no tiene edad Porque es cada individuo el que lo desarrolla En el momento en el que está preparado para desarrollarlo Por eso yo insisto Daniel no está tarde Daniel está en su proceso Pero se supone que O es lo que nos han vendido Sobre todo desde el mundo oriental tal vez Entre más niños Pues más explotado y más alto llegar a ese talento ¿Qué es lo que sucede? A propósito del circo del sol pues Los niños en los primeros cinco años de vida Tienen la capacidad de aprender fácil Porque no tienen... En preestablecidos No hay nada que esté antes del conocimiento Y como tú se lo entregues Él lo recibe Es decir, no lo cuestiona No tiene maña No, yo lo digo Que suena horrible Pero no está contaminado El niño acepta Tú le dices blanco Y él es blanco Negro, negro Y lo recibe de manera adecuada Lo que sucede después Es que entra al colegio Está la familia Está la religión Está todo Que le empieza a decir Es fácil, es difícil, es bonito, es feo, es alto, es bajito Y llega a la etapa nuestra adultos Que uno debate todo No, es que yo no estoy de acuerdo Porque yo me leí un libro Entonces uno le pone excusas a todo lo nuevo Pero no es porque el cerebro de los niños aprenda más o menos Todos aprendemos hasta que nos morimos Es porque la información llega más directamente al área necesaria Mientras que más grandecitos ya hay prejuicios Ya empieza la corteza a desarrollarse Y la corteza cerebral es la que nos va poniendo los bloqueos Es que a mí me dijeron que era difícil Es que a mí me dijeron que uno inglés No, loro viejo no aprende a hablar ¿Sí? Pero realmente lo del cerebro humano aprende en todas las etapas de su vida Frente a esos bloqueos, Natalia y Alberto, no sé Pienso yo que tiene que ver mucho, además del talento Como desarrollar una inteligencia emocional No solo en el niño, sino en los papás Muchas veces el niño en la casa es el talentosísimo Uno lo ve, por ejemplo, canta todo el tiempo Canta bonito, canta bien Y lo sacan a un escenario distinto en público Y paneque alto El pánico se lo trae y no le permite desarrollar ese talento Es que es muy típico El niño canta Y empezamos todos porque todos somos A donde la abuelita Amor, cante ¿Y qué va a cantar mami? Canta, canta El niño canta, ¿cierto? Entonces lo empieza a lanzar a toda hora El muchachito canta, el muchachito canta Claro, él todavía no tiene la madurez emocional De afrontar esa... El público Sí, esa presión O la frustración De pronto se le sale el gallito Y entonces la gente dice Ah, no, mi amor, pero tranquilo Él no va a quedar tranquilo Él dice Cante mal O la mamá dice Porque las mamás En el casero se le sale Cierto Las mamás somos así Entonces Hacemos fruncimos Y ya el niño dice Uy, lo hice mal Las mamás como que tenemos ese talento De ser las mejores Las peores al mismo tiempo Somos mamás Somos mamás ¿Cómo se llama el libro? El mamá Gritona Gritona Quiero dejar de serlo Quiero dejar de serlo Soy mamá gritona Y quiero dejar de serlo Hay otro muy bueno también Que si crees que es fácil ser mamá Eres el papá También se lo recomienda Eso le suena Aquí seguimos Entonces hablando de esto Se nos acaba el tiempo Un tema súper interesante Yo quisiera Que Alberto tal vez Nos hiciera la gran conclusión De este tema De ese afán nuestro Por desarrollar Los talentos de los hijos Los talentos se descubren Hasta cuando nos morimos Todos tenemos capacidades Hay que descubrir Tenemos talentos Los talentos en los niños Se pueden descubrir más fácil Porque estamos pendientes Estamos alertas Y que tengamos en cuenta Que existen dos amores El amor para la vida Y el amor para la formación Si papás y mamás Entienden Que el amor para la vida Es acompañar Hasta que ese niño Este donde tiene que estar Y más allá Y que el amor para la formación Es la capacidad De decirle no a los niños No con criterio No con cuidados Ellos van a ser diferentes No podemos Sobresaturar al niño de cosas Porque le estamos dando Lo que a mí me gusta No lo que él quiere Entonces escuchemos El mejor consejo para los papás Es escuchen y observen Clarísimo Un tema bien interesante Gracias por estar acá Quienes quieran No sé El tema de la robótica Acompañarlos Ahí está El arroba Robótica nave Para que los sigan Vamos a poner también Una imagencita Porque tips y recomendaciones Más allá de la robótica Todas bienvenidas Muchas gracias Por traer de nuevo El conocimiento Al set de Paso a Paso Y como les dije al comienzo Puertas abiertas Cuando tengan otra cosa Así bien interesante Aquí estaremos prestos a escucharnos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes A ustedes que tengan Feliz resto de tarde Vaya Fárele bolas al talento Y por aquí nos seguimos encontrando Chao, chao Chao, chao